¡Largaron la octava carrera! ¡Premio Día del Escudo Nacional Argentino! ¡Rápidamente salas a la delantera por el centro de la cancha! ¡Se viene disimpeñando rápido el competidor número uno! ¡Muy cerca lo hace el número nueve! ¡Los competidores van dejando entre los primeros metros de carrera! ¡El uno en la vanguardia escoltado por el nueve que corre a media cancha! ¡Por adentro lo hace el número tres, muy cerca lo hace el diez! ¡Es por el lado exterior! ¡Por adentro viene desempeñándose el competidor número seis! ¡Más atrás lo hace el dos! ¡Los competidores están acá promediando el codo con el número uno! ¡La vanguardia corre firme el suaccionar! ¡Y con varios cuerpos de ventaja! ¡Sola el número nueve! ¡Se arrima el tres! ¡Se arrima el diez! ¡Se arrima el dos! ¡Y el seis también cuando los competidores de esta octava carrera! ¡Van a hacer el ingreso al tiro derecho final! ¡Últimos 400 metros de carrera! ¡Es la vanguardia como puntero lo hace el tres con ventaja sobre el uno! ¡Por adentro viene cargando rápidamente el cinco! ¡En busca de los punteros más abiertos lo hace el número nueve! ¡Desde el fondo viene cargando el seis para descontar los últimos metros de carrera! ¡A ver lucha la vanguardia por afuera! ¡Viene cargando rápido el dos! ¡El uno la vanguardia firme el suaccionar uno! ¡Uno con ventajas apreciables! ¡Y cruzaron el disco de esta octava carrera! ¡El hipódromo de las flores! ¡Les do entsprechend la vanguardia firme el�nado de las flores! ¡En busca de los cuento de esta octava carrera! ¡Nитьсяと敵aciones que la vanguardia har stepped en el centro! ¡Peará hasta en la puerta de áll oficia en…? ¡Vfillando elần de las flores! ¡Ya con cuerpo solpino! ¡Elojsela mía! Gracias.